Un cambio más en Bilsterman, va a ingresar con la 16 el jugador Nando Rodríguez La esperabas vos Rakata, rakata para demostrarte Mueveme ese culo mami como dijo Calde Rakata, rakata para demostrarte Le mando rescate como el fucking elegante De pequeño los pies a fuego Soy nuevo pero me conozco el fuego Eso feca sin saludo hasta luego Que hoy nos toca y nos desgira y no me ponga excusa el pero, pero Duro, en la disco llegan ando mami te aseguro A todas las nenas las ponemos desde el muro De que me pego, me pego te juro Que esta noche voy a darte Rakata, rakata para demostrarte Mueveme ese culo mami como dijo Calde Rakata, rakata para demostrarte Le mando rescate como el fucking elegante Ey, parame ahí Alexis, vamos a tirar un acordeón Y como eco bien baqueado ya, le mando de lao ya El party con la ganga porque estoy acelerado ya De la linea andamos toqueado Defendiendo a la hueca y pa'o Para, 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 para ¿Cómo sonaba esto? Minuto 72, entrenando el fucking bomb Agarro el balón como agarro el micrófono Es que papi así soy yo Chica muy malianteo Y esta no te la esperabas vos Jajajaja Esta no se la esperabas no Jajajaja Y la конечно Que granosa Que granosa Univ